Autoridades de la comuna hicieron un llamado a la población a tener paciencia y tranquilidad mientras se concretan soluciones en la ruta Sinquiwe, afectada por un socavón a la altura del kilómetro 7. A las reuniones sobre el tema se han sumado organismos como el Servio y se ha resaltado el rol fundamental que tiene Vialidad. El Ministerio de las Públicas es fundamental, la delegación presidencial es fundamental y en eso estamos avanzando. Queremos darle también tranquilidad a los vecinos. No olvidemos que este es un socavón, que hay un material que ya tiene mucho desgaste también, mucho tiempo, muchos años y que ese socavón cada vez se va haciendo más grande. Pero sin duda alguna nos vamos a poner a trabajar allí, ya estamos viendo la forma para poder ya incorporar la gente de operaciones o si hubiera que licitar. Eso yo creo que de aquí a la próxima semana ya lo tendríamos más o menos listo, para ver, no listo el trabajo, sino que la forma que vamos a utilizar nosotros para poder trabajar. Va a seguir la ruta cortada, eso quiero, porque lo primero es salvar las vidas, es no tener problemas de ese tipo y en ese sentido le pedimos comprensión a la gente. Hay una solución que es definitiva, que esa va prácticamente por otro carril, porque lo primero que nos interesa es la emergencia. Y la emergencia significa abrir, no para máquinas pesadas de gran tonelaje, sino que para vehículos pequeños, eso que quede bien claro. La línea 4, que hace el trasnado desde Chinkigua hacia Peyuco, ha mantenido su labor de transbordo en el área de la emergencia, por lo que el Cerimis de Transporte hizo un llamado a los pasajeros a exigir su boleto para evitar problemas en el cobro de los pasajes. Es importante comunicar a la ciudadanía, a los usuarios de este servicio, que hoy en día ellos están entregando un boleto, que es lo que permite generar un transbordo sin generar el cobro respectivo en la siguiente máquina. Es importante que cada usuario reciba su boleto, que lo exija, porque los conductores están con la disposición para poder mantener este sistema de transbordo, en la medida en que también ellos vean compensado su trabajo con el respeto por parte de los usuarios con el manejo del servicio. Lo que hemos visualizado es que efectivamente algunos usuarios que llegan tanto en vehículo particular como en taxi colectivo hasta el punto del corte y luego buscan ingresar a la micro que está en el transbordo sin realizar el pago correspondiente, lo que en este caso no corresponde. Por su parte, el diputado Alejandro Bernales solicitó en la Cámara Baja y de manera urgente que el Ministerio de Transporte realice un estudio que permita la habilitación de una vía en el camino a Chinquehue. Lo he hecho aquí de mandar un tirón de orejas a las autoridades porque ha existido mala información para los vecinos que día a día no saben si tienen que transitar por esa ruta o buscar una vía alternativa para llevar, por ejemplo, a su hijo al colegio o ir a trabajar. Es por eso, presidente, que pido urgentemente generar un estudio que permita la habilitación de una vía camino a Chinquehue. Por lo tanto, pido oficiar al Ministerio de Transporte para que se haga este trabajo y también pido liberar el peaje de Trapén para las personas que viven y trabajan en Chinquehue. Para esto pido oficiar a la ministra del MOB y también al director nacional de concesiones porque quienes tienen que evitar esta ruta por una emergencia tienen que pagar un peaje y eso es completamente injusto. Por lo tanto, hay que castrastrar a las personas que estudian en el lugar, a quienes viven en el lugar, a quienes también van porque hay restaurantes, hay una serie de servicios que hay en el sector y es por eso que es importante que las personas que están ahí por estas emergencias no paguen este peaje. Y reitero a las autoridades que informen adecuadamente qué es lo que va a pasar por el lugar porque lo que se está generando al cortar el sector de Chinquehue es un caos vial en la entrada de Puerto Montt. Una emergencia que afecta a la conectividad costera de la capital regional y que desde el punto de vista técnico necesita estudios detallados para una solución que garantice la seguridad del tránsito por el área.